¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aplicó, miren. ¿Qué le da, eh? Está como en 7 luchas. No, está más caro, bro. Mira, mira, su solución es. Es una telepoptosa, 50 euros. Es serio, ¿no? Es más guío que el griego. Cuando había alefante volado. En el 1400. No, 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 no. Vamos allá, puro para la gente, pero para que no hable. Cazón de mierda, Cazón. Mira, mira, qué bola. Cazón. Cazón. Un Cazotón. Yo trato de correr así como no huerta en una vez no me corre. Porque tienes la oreja del rostro pegado en ese tiempo. Tienes que el interés a hacer algo. Claro, porque si no, no te carga la barra otra vez. Es que cuando comienza el combo ya el fútbol se te va a todo. No, no me corre. Porque, ¿sabes qué? Cuando yo pasé, 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 cuando yo pasé. No, con razón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esa es que es cual. Lo único que le cambia es la cara, no cambia el resto del cuerpo. Lo único que le cambia es la cara, no cambia la cara, no cambia la cara, no cambia la cara, no cambia la cara.